Nelson Mandela, una historia que cruza a un país renaciendo y al rugby como una de sus banderas principales. Sudáfrica se unía contra la apartheid, tenía un líder de un país que lo seguía detrás y además una bandera inesperada, la de los Springboks, como la Sudáfrica unía. Un momento ahora, escuché a mí. Señores, silencio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!